Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Aunque Cristian Nodal no la mencionó, Caso así le festeja su triunfo en los Latin Grammys. Los padres primerizos del año han sido los cantantes Cristian Nodal y Caso, y es que han sorprendido a todos ya que se ven de los más felices a tan solo dos meses de dar a luz a su primogénita Inti, y es que la cantante argentina luce de lo más espectacular. Y fueron precisamente en los premios Latin Grammy donde la cantante irradió luz al lucir una hermosa figura al lado del padre de su hija en el homenaje que le hicieron a la cantante Laura Pausini. Caso causó revuelo al lucir un hermoso vestido rojo ceñido al cuerpo en conjunto con unas zapatillas del mismo color, pero ya en los premios Latin Grammy apareció con un conjunto negro conformado con una minifalda con aberturas a los lados y para la parte de arriba con un saco de manga larga y pedrería en la parte superior. Y es que el pasado 16 fue el gran día del cantante de Regional Mexicano, ya que se llevó el premio al mejor álbum de música ranchera mariachi, y es que en su discurso que dio Cristian Nodal agradeció a su familia, al equipo de trabajo que tiene, y comentó en relación a su hija lo siguiente. A mi hija, a mi familia. Por siempre darme toda la energía, a mis fans sin mencionar en ningún momento a la madre de su pequeña Inti, la cantante argentina Caso. Cristian Nodal salió corriendo a recibir su Latin Grammy. Y es que obviamente la madre de su hija fue la primera en felicitar al amor de su vida, y es que Caso además de compartir una foto de ella junto a Cristian Nodal, en la alfombra roja con una canción de fondo del padre de su hija, compartió otra de Nodal solo en el escenario, recibiendo el gran premio y agradeciendo por el éxito, en donde escribió lo siguiente, Felicidades mi amor, un hito más junto con un corazón rojo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que por los nervios a Cristian Nodal se le olvidó mencionar a Caso? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla y nos vemos en el siguiente video.